Tendríamos un tuit hoy, dicen, ¿creen ustedes que ya es hora de que un comando militar entre en Miraflores y saque al carnicero de Venezuela, Nicolás Maduro? Esto empieza a correr, bueno, por las redes y además un tuitero de enorme interés con un millón de seguidores. Este piensa como yo, que al comunismo no lo acabas con ellos sino es que lo matas, como pasó en Rumanía. Es que me ha acordado. Qué pena que queda muy lejos noviembre. Yo tengo la segunda esperanza que insisto en el tema de Donald Trump, que es el único que puede a lo mejor hacer algo de una manera estratégica. Pero yo no creo que las manifestaciones le amedrenten a Maduro como no le amedrentan a Sánchez porque son perfiles simétricos aunque no sea, estemos en otro espectro. Y bueno, pues espero que el pueblo venezolano por fin alcance la libertad. Pero es que vamos, esto ya se ha vivido en Bolivia con esos falsos golpes de Estado y demás y mientras no le saques a la fuerza no lo sacas. Es que una cosa es la diplomacia, cuando hay algo donde te puedas agarrar y otra cosa es cuando es la hora de la política. Y la hora de la política a veces no es la diplomacia, es la mano dura o en todo caso como mínimo, no sé, el puño de hierro o un guante de seda. Mínimo. Yo, ¿os imagináis que esto, este cachondeo que hay en general, que la Unión Europea esté haciendo este paripé? Tenemos también a Borrell, a José Borrell este que tenemos ahí que es un personaje siniestro. ¿Verdad? Es decir, estamos, decía muy bien esta chica Zabache, esta señora, que estamos discutiendo si algo es opodenco sobre el sexo de los ángeles. Que señores, que esto no es si democracia, si democracia no en Venezuela. Si ha ganado o ha perdido y dónde están las actas que las certifiquen. Es un golpe de Estado. Ya está. Hay un régimen, una dictadura en Venezuela. Una dictadura además que tiene unos lazos muy peligrosos con China, con Rusia, con Irán, con toda una organización criminal. Y que además tiene allí sobre el terreno a mucho forastero y a mucho tío de caqui que desde luego no viene a traer la paz. No a Venezuela, sino al continente americano. Entonces, no sé, yo me imagino que si estuviera ahora mismo viva Ronald Reagan, por ejemplo, esto no sería así ya hace tiempo. O estuviera Margaret Thatcher, o estuviéramos en otra época en la que en la Unión Europea, Europa tenía un cierto carácter, tenía ciertos gobernantes, no sé, tenía alguien que daba un golpe en la mesa. Es que estamos discutiendo de verdad, es que me niego a seguir, yo ahí estoy con la Zabache, me niego a seguir este paripé. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué resultado estamos hablando? Si estos han dado un golpe y están llevándose a la gente por delante, ¿qué necesita usted? Que se lo certificen, que tiene que pasarle como a Von der Leyen para que entendiera lo que es un lobo, que se comieran a su poni. Pero al final es más de lo mismo, ellos cuentan su mensaje, ellos dicen lo que quieren decir y se enrocan en lo que les interesa y punto. Nadie esperaba, yo ayer comentándolo ayer, anteayer con lo del Supremo, nadie esperaba que saliese algo, digo, igual se ilumina una lucidita a alguien y dice, oye, mira, es verdad, vamos a ver, pero al final tenemos, aquí tenemos un presidente constitucional que al final va a decir sí o sí a lo que hay. Tenéis ahora, me hace mucha gracia que en España, un país democrático de derecho, como decimos, que haya jueces progresistas y jueces conservadores, que me parece lamentable y penoso, y eso había que, evidentemente, quitarlo porque me parece lamentable que los jueces deberían ser jueces y administrar justicia sin tener afinidad política. Yo siempre digo que Alfredo Perdiguero podrá ser extrema derecha o extrema izquierda, pero Alfredo Perdiguero, a la referencia de la policía, es de la policía, sin más. Por tanto, ¿por qué motivo un juez tiene que ser progresista o conservador? No lo sé. En España, casualmente, pasa. ¿Qué cosas? Y que vemos ahora, como no se ponen de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, para nombrar a un presidente, porque los progresistas vetan a los conservadores y los conservadores no tienen peso suficiente para votar a los suyos por encima de los progresistas. Penoso. Pero tenemos un presidente constitucional impuesto a dedo y que está haciendo todo lo que dice el presidente del gobierno. No el PSOE, ni el PSOE, ni el PSOE, ni nada de nadie. El PSOE, el presidente del tribunal, que no es aquella, que es aquella. Y os disto una reflexión muy simpática para no reírnos más. Para que lo entiendan los telespectadores, que siempre tiene mucha gracia el paquestas de las cosas, es que yo estaba indicando en la cámara que tenía que mirar Alfredo Perdiguero, que naturalmente la dominaba perfectamente y era la otra. Lo que pasa es que el tío hacía lo que le daba la gana. Eso también es verdad. Perdón. Dicho y aclarado, continuamos, Perdiguero. Que al final tenemos un presidente del tribunal constitucional que está haciendo de tribunal de remisión que no tiene esa potestad, que no tiene ese poder y lo está haciendo con la sentencia del supremo, como habéis comentado al principio, con el tema de los seres. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer en Maduro? En Venezuela, cuando Maduro es una dictadura. ¿Qué vamos a hacer en Maduro? En Venezuela, cuando Maduro es una dictadura.